El desprestigio de la clase política Es un despilfarro de dinero público, de recursos públicos En sueldos de políticos, haciendo una estimación a la baja, deben ser como unos 720 millones de euros Yo a veces que vienen niños y que viene público y todo No, esto no es un cementerio de elefantes ¿Seguro? Antic de Baleares, Pérez Sanz de La Rioja, Joan Lerma que fue presidente de Valencia Joan Lerma Con la que está cayendo, yo lo último que querría ser es político El peor momento es este, sin duda alguna Celia, que te vi en la noria el otro día Una imagen de la política buenísima ¿Tú cómo lo ves lo del catalán, Celia? Jamás he tenido un problema ¿El problema lo crean? Los políticos que... Los colegas del PP que protestan... ¡No, vosotros no! ¿Tienen muchas deudas los partidos políticos con los bancos? Sí Igual entonces hace más la vista gorda Y hay la educación internacional, ¿no? ¿Qué coño le digo? Vista gorda ¿Pero de qué va? Que usted está confundiendo la opinión pública Después viene lo de los políticos, lo de los bancos... No Mire, Sánchez Gibre Sí El torero El torero